Hola, les quería mostrar esta mezcladora rectátil de Glacier Bay, la compré en Home Depot, aquí está el modelo que es 120-555, es terminado de acero inoxidable, les voy a mostrar muy rápido el manual para que puedan ver la instalación por si se les perdió o por si algo. Entonces aquí yo lo puse solamente de uno, aquí están todas las partes, esencialmente lo metes por el hoyo por donde va a estar la tarja y se conecta con esta parte de plástico que ahorita se las voy a mostrar y un tubito se conecta en sí mismo y ya las otras dos mangueras es para la agua fría y la agua caliente. Entonces, déjenles muestro, yo no usé esta parte porque pues no la ocupé, no tengo hoyos para que ocupo tapar. Aquí está la parte que se hace rectátil, se mueve muy bonito y el agua sale así. Para caliente le das para arriba, para frío para abajo y le cierro. Y si quieres spray, nomás le presiones ahí. Creo que se detiene, lo le quitas y así está. Las partes que compré fue pues obviamente la tarja, esta me costó como mil pesos. Compré estas partes, ahorita las tengo acá, son en juego de dos, cada una compré separada. Se llama contra canasta para fregadero. Están muy chidas porque si las pones para que vaya con el hoyo ahí, tapa. Esto es de hule. Entonces tapa que está chido porque regularmente yo pongo una bolsa para que no se drene. Entonces está chido eso. Entonces usé eso para la conexión de la tarja. También ocupe un cesspool, aquí es el modelo que compré. Un cesspool largo, que tiene conexión adaptador de uno y cuarto y uno y medio. Este me salió 50 pesos. Y también vas a ocupar llave angular de control de tres octavos. Ok, déjenles muestro la otra cosa que ocupe. Que fue esta conexión de COFLEX. Se llama salida central para fregadero doble tarja. Que prácticamente... A ver, ahorita tengo luz. Deja, ilumino. Ok, ahí está la tarja. Que esto fue muy fácil de poner. Solamente lo pones. Aquí hay un empaque. Y luego se conecta esto. Se da vuelta. Y para conectar... Este plástico viene con el contra canasta. Del contralavado. Se aprieta aquí. También lleva un empaque ahí. Y pues ya esto lo compré, ¿verdad? Y como pueden ver, no está... Está cortado. Aquí lo corté. Porque ocupe hacer un corte. Cuando vayas a hacer un corte, cortale de menos. Porque si le cortas de más, ya no le vas a poder poner. Entonces le corté de menos. Tuve que hacer dos cortes para estar seguro. Y ya quedó. Aquí lleva empaque, empaque, empaque. Un sellado como para que selle. Un silicón, una parte de silicón. Aquí está el cesspool. Que se ve... A ver. No les quiero tapar. Se ve que aquí tiene el agua. Para que los gases del drenaje no vayan para arriba. Ahí está la conexión. Estos llaves angulares de control son especiales. Son de tres octavos que se consideran de Estados Unidos. Porque el normal es de media pulgada. Entonces tuve que comprar esto especial para esta conexión. Hay mezcladores que ya vienen de media pulgada. Pero este es de tres octavos. Entonces lo que les decía. Que esa parte de plástico. Solamente la metes. Ya metes el... La mezcladora. Por el hoyo. Que baje. No ocupe... Yo no puse silicón allí. Y pues nomás le pones eso. Hasta arriba y como que hace un click. Y aquí está el tubo que les decía. Que se conecta en sí mismo. Pues nomás se mete y es muy fácil. Va a hacer un ruidito cuando lo... Lo hablan metido. Viene con un contrapeso. Ahí tiene una calcomunía que dice... A poner aquí. Para que... Cuando tú jales esto. Se regrese. Con el peso. Le ayuda a regresarse. Y pues ya las conexiones. De la caliente y la fría. Pues ahí están. Y pues... Lo bueno que gracias a Dios. Se pudo conectar. Y ahí está. Nomás les quería mostrar. Otra vez. Porque... Pues yo sé que... Muchos quieren verlo por... Esta... La mezcladora que es muy bonita. La compré hace unos años. Creo que me salió como 3 mil pesos. Y está cariñosita. Pero... Pues la verdad está muy bonita. Y si aquí está. Funciona. Por fin ya tengo agua adentro. Y pues es todo. Nomás les quería mostrar. Esta mezcladora. Voy a dejar.